¡Suscríbete! 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 Sé de aquella día de la escuela, que no te gustó, no me recuerdas, ahora que estés buena para seguirme, oh yeah, oh yeah. Sé de aquella día de la escuela, que no te gustó, no me recuerdas, ahora que estés buena para seguirme, oh yeah, oh yeah. Sé de aquella día de la escuela, que no se quita sobre, porque es que sea rojo o el muerto, ven, que queda hora en el centro, y que ya no estoy pa' que de bien te enamoré. Viva y se dice que paso por donde, de tu paso por de vacaciones Para la vida y nunca te vas, que todo se te dejo en el barco De lo que me dijiste si no te acuerdas Y yo estoy llamando a empezar por tu lugar, pero contigo quieres ser Y yo pergunto, ¿qué quiero hacer? Y yo estoy llamando a empezar por tu lugar, pero contigo quieres ser Yo te quiero ver más No me amas, que mi número también, si quieres que te lo dé Yo amo, no te quito suerte, no sé si me escuchas No me amas, que mi número también, si quieres que te lo dé Yo amo, no te quito suerte Y yo estoy llamando a empezar por tu lugar, pero contigo quieres ser Yo te quito suerte, no te quito suerte Yo te quiero ver más Y yo estoy llamando a empezar por tu lugar, pero contigo quieres ser Yo te quiero ver más ¡Ole, ole, ole, ole!